Presidente, Altos Hornos de Vizcaya, de Miguel Villar, dirigirá José Moliner. Como curiosidad, decir que por primera vez se va a interpretar esta obra aquí, en Puerto de Sagunto, y que fue escrita para dedicarla a los trabajadores de Altos Hornos. Seguiremos con Eolo el Rey, de Ferrer Ferrán, dirige Samuel García, solista Guillermo Trujillo. Jesucristo Superstar, de Andrew Lloyd Webber, dirige Laura Verdejo. Fantasía para Banda, de José María Martí, dirige Guillermo Trujillo. Paradise, de Óscar Navarro, dirige Nerea Lobato. La pequeña Suite del Horror, de Thomas II, con sus cinco movimientos. El movimiento Viernes 13, lo dirigirá Manu Molina. Escena de Medianoche, lo dirigirá María Vives. Gurdalak, dirige Rubén Amores. Vudú, dirige César Soto. Marcha de la Fiesta de Halloween, dirige Víctor Talamantes. Y acabaremos con Gluck du Drip, de Vicente Ortiz Jimeno, que dirigirá el director de la banda, Jorge Vivas Vaquero. Así que vamos a recibirles a todos ellos con un fuerte aplauso. Espero que disfruten del concierto. ¡Gracias! ¡Gracias!